Trata el mal a Tio Matilde y puedes hacer el sencillo ejercicio de descartar el Niana Yoga que es el Niana significa discernimiento y es el Yoga de los pensamientos también se llama el Yoga del Neti Neti esto no y esto otro tampoco descartar los pensamientos ¿cómo que debería reconocer sus errores? ¿tú qué sabes lo que debería hacer o no debería hacer? el caso es que no reconoce sus errores ni que fuera el único en mi vida Rajoy sí las cosas hay que decirlas claras los políticos todos lo reconocen inmediatamente que lo hacen lo reconocen vamos a ver la segunda es así es decir si tú haces esto porque la rabia si tú haces esto empezarás mira la rabia te la genera el pensamiento mira lo voy a ponerte de otro ejemplo si yo te digo imagínate que tiene los pies en el suelo y te digo Loli cuidado una víbora ¿qué emoción te surge? miedo la ves y ves una víbora miedo claro y de repente me acerco y la cojo y digo hostia si es de plástico ¿qué pasa con el miedo? que se va inmediatamente la emoción la rabia en este caso desaparece cuando desaparece cuando dejas de creerte que algo es lo que crees que estás siendo entonces tienes que es decir el proceso es que tienes que darte cuenta de la falsedad del pensamiento cuando un pensamiento produce una emoción contractiva es falso la señal que tiene la mente para decirte que un pensamiento es falso es provocarte una emoción contractiva es como la alarma cuando un pensamiento te produce una sensación contractiva el pensamiento es falso y tienes que ver su falsedad puedes darle la vuelta tío Matilde no debería reconocer sus errores cierra los ojos tío Matilde no debería reconocer sus errores tío Matilde no debería reconocer sus errores sea verdad pasó algo tío Matilde metió la pata yo que sé por ejemplo el típico tema una multa o algo así gracias a que no reconoció pues no le pusieron la multa busca tres momentos en tu experiencia en tu memoria donde la frase tío Matilde no debería reconocer sus errores tú puedas decirte es verdad y cuando encuentres uno de ellos di uno y cuando encuentres otro dices otro y así busca las que las encontrarás busca momentos donde si tío Matilde hubiera reconocido su error hubiera podido haber consecuencias más graves de las que ya naturalmente hubo por el error por ejemplo no se me acuerdo no me acuerdo de ninguna bueno estando solita y con tiempo te aseguro que las encontrarás luego si quieres en la cama las buscas tranquilamente y mañana nos las cuentas pero las encontrarás es que lo opuesto también es verdad si lo miras lo buscas lo opuesto lo opuesto directo también es verdad entonces lo que tienes que hacer es debilitar la creencia porque la creencia es la que genera la rabia tú estás convencida de que te debería de respetar y que debería reconocer sus errores y mientras estés convencida ese pensamiento genera la rabia hasta que te des cuenta de que eso no es verdad que es mentira no es verdad que tío Matilde debería reconocer sus errores primero porque tú quién eres para decir cómo debería de ser tío Matilde si no tienes ningún gobierno ahí el único ilimitadísimo gobierno que tienes es contigo mismo y digo ilimitadísimo porque gobiernan muy pocas cosas de las que están ocurriendo en ti mismo lo único que puedes hacer es el diseño de tu vida como bien dice el resto lo hace la máquina entonces uno se tiene que dar cuenta y tiene que debilitar esas creencias la otra técnica que funciona muy bien es decir es cuando llevas ponle 25 minutos colgado con tío Matilde enganchado con tío Matilde o tía Matilde y te das cuenta orgánizate para que antes de que acabe el día por ejemplo a través de un paseo contemplativo o mientras comes estés 35 minutos 10 minutos más como tío Matilde no puede ser totalmente malo cuando nos enganchamos con alguien no le vemos nada bueno pero bueno obviamente totalmente malo no puede ser tiene que tener cosas buenas alguna cosa buena tiene porque no será el mal encarnado de hecho si está en tu vida quiere decir que es más o menos de tu frecuencia evolutiva y que más o menos es igual de malo o bueno que tú y entonces durante 35 minutos tirando de los primeros recuerdos que tenga el de tío Matilde vas para atrás si es un familiar desde que te acuerdes si es tu esposo desde que le conociste y te tiras 35 minutos recorriendo todos los recuerdos buenos que tienes de tío Matilde al hacer esta compensación y por el propio proceso de hacer esta compensación de 25 minutos de pensamiento negativo 35 minutos de pensamiento positivo como resultado se produce una comprensión de lo que ha pasado ese día porque esto es muy sintomático esto lo haces cuando ocurre esto son técnicas que se aplican en el momento en que ocurre en el momento que hago un juicio rápido el día que me he enganchado con tío Matilde lo hago en ese momento ahí es cuando se hace efectivo y si lo haces en ese momento y en ese día lo tienes que hacer unos cuantos días y dejarás de engancharte no ya con tío Matilde sino con nadie porque te darás cuenta te habrás dado cuenta de una vez y para siempre de que no sirve para nada engancharse con nadie absolutamente para nada lo único que te sirve para lo único que te sirven las faltas del otro es para ver las tuyas y hacer algo con las tuyas no te sirven para nada más tú no vas a poder cambiar al otro solamente te puedes cambiar a ti preguntas no ha quedado claro ya todo 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 por el tío Matilde sí pero sobre hábitos en concreto por ejemplo ¿eh? hábitos que nos ha tío Matilde bueno aquí estamos hablando hemos dicho los juicios rápidos cuando te enganchas con alguien bien ahora vamos más cosas bueno yo no hablaba de eso ¿eh? yo hablaba de hábitos que se tienen por ejemplo querer dejar de fumar bien tú quieres dejar de fumar no hombre vamos a ver si tú quieres dejar un hábito ¿eh? la meditación no es una técnica para dejar hábitos ¿eh? desde el punto de vista meditativo ¿eh? lo que es decir lo que tendrías que hacer es cada vez que cojas a ver tú quieres dejar de fumar ¿no? sí ¿tienes tabaco? no bueno pues espérate que voy por un pitillo te voy a decir como pues sí que esto que hemos visto es lo que el conto del libro de Byron Kate y el libro de Byron Kate te quería muy bien para que hagas todo esto ¿ah sí? antes del trabajo ya le llamo al trabajo para que es el libro ese ¿no? las inversiones que vas haciendo te dice además que no escribas que la tendencia que la tendencia es que lo quieres hacer es que no escribes lo da una vuelta a principio te cuesta si tú si tú procuras imponerte acordaros que aquí estamos hablando de una cosa que es un desplegar no una imposición si tú procuras imponerte un comportamiento determinado inevitablemente inevitablemente produces inhibiciones represiones y comprimes el sistema innecesariamente si tú quieres dejar si tú quieres utilizar estas técnicas para dejar de fumar que no es para lo que están hechas pero también sirven pues en vez de cada vez que coges un pitillo coger el pitillo y fumar así abres la cajetilla sacas el pitillo totalmente consciente lo hueles y hueles a ver que tal huele y bueno como te gusta el tabaco pues huele bien lo lo abres un poquito para que queme bien lo miras tomas conciencia de que te lo vas a fumar que es y lo conviertes en una ofrenda a Dios lo enciendes y no te tragas el humo inmediatamente lo dejas en la boca un poquito para que la boca lo sabore bien lo vuelves a mirar lo cambias de mano y mientras estás fumándote el pitillo mantienes toda tu atención en fumarte ese pitillo como si se le estuviera fumando Dios vuelves a coger una calada echas un poquito fuera para poder saborearlo dentro bien te traga lo que queda de humo lo vuelves a expulsar y te fumas el pitillo así cada pitillo que te fumes te lo fumas así si lo haces es un coñazo si lo haces y te fumas cada pitillo así sin darte cuenta sin imponer ninguna voluntad irás gradualmente gradualmente fumando menos fumando menos y llegará un momento que cada vez que saborees el humo empezarás a darte cuenta que sabe mal y en el mismo instante que empieces a darte cuenta que sabe mal ya estarás fumando muy poco y un día dirás pues ya no fumo más y entonces te puedes quitar de un hábito como el tabaco sin imponer una disciplina que te va a producir engordar o decir que te va a salir por algún otro lado porque te vas a quitar del tabaco y te vas a poner a comer como una bestia y te va a sentar peor los kilos que vas a coger que el tabaco que te fumaba pero realmente el camino para cualquier cosa de este tipo es como esto que he explicado ¿entendéis? es decir no te puedes quitar un hábito a base de reprimirlo sino que tienes que digamos tomar conciencia plena la naturaleza encuentra su camino correcto por sí sola tú no necesitas decidir cuál es el camino correcto de la naturaleza la naturaleza ya lo sabe no lo sabe desde un punto de vista personal sino que está regido por una ley impersonal y va en una dirección realmente si tú te sincronizas con la dirección que lleva la naturaleza pues la naturaleza ya te lleva ya sabe y ya te hace dejar de fumar ella solita más preguntas gracias nada bueno otra cosa con los pensamientos muy importante en el yoga se llama satya verdad y es el apego a la verdad es decir te tienes que apegar a la verdad un americano medio y hay un estudio muy bueno hecho en los años 70 con 250 mil personas por varias universidades cuenta cuatro mentiras al día un español que miente mucho más que los americanos porque en España se miente más que en América pues no se debe de andar por los 8 o 9 al día las mentiras pues son de oye sales esta noche y dices no aunque vas a salir pasa que has quedado con otra persona y no quieres entrar en el tema de decir la verdad es la de los hechos que es la más obvia y que no hay que tracionar